José Pérez, saludos desde San Francisco, California. Que tengan un excelente sábado. Se acerca un elemento que ya es parte de este programa. Encantadora, ella es Ariadna. Toda una vida, me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo. Pero junto a ti, toda una vida, te estaría mimando. Te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre. Que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida, me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo. Pero junto a ti. No me importa en qué forma, ni cómo. No me importa en qué forma, ni cómo. Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti ¿Cómo te llamas? Ariadna ¿Y la canción? Toda una vida ¿Y le podrás dar más sentimiento, más pasión, más fuego? Sí Pues, ¿qué esperas? A lo mejor ya no hay otra oportunidad Cuando estamos haciendo algo pensemos eso Que sea lo último que yo haga en mi vida pero que salga bien Muy ligerito Like la cantó, ¿verdad? Es que, sí, sí, todavía es como que Le falta profundizar en las letras, ¿no? Yo creo Sí O hacer suya la canción en el momento de Ándale Apropiarse y transmitir lo que el compositor pensó Y está en la edad, pues, el amor Hombre, pero que sí Mira nomás Mira nomás Es un cromo esta chamaca Nada más que es un cromo frío A ver, a ver, el pedacito es al final Pero, enciéndete No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti El que se lució fue el tamagotchi Le salió a todos No, todavía te falta Cuando uno está haciendo algo En una profesión determinada Cree que las cosas están bien y no Hay que llevarlas al punto culminante A la perfección No Eso es muy difícil Intentar, intentar llegar Pero sí, echarle todas las ganas Como dicen ahora muy frecuentemente Todos los kilos Hay que intentarlo hacer Sí Pues eso es lo que te falta Todo lo demás está bien Hasta el tamagotchi Te diste bien Guadalupe Sandoval Yo creo que Ariadna Interpretó muy bien Que no sea tan exagerado Don Héctorito A la que le falta sentimiento Esa gotita ¿Será por su juventud Y falta de experiencia en el amor? José Antonio Ay, ay, ay Toda una vida Ay, trompudita Cómo has mejorado De lo que se pierden Los que no te pueden ver En el internet José Ariadna Como que no transmitió nada al cantar Solo una voz sin sentimiento Como que no encaja en el programa Solo es una linda voz Gracias por ver el video Gracias por ver el video